hola gente linda cómo están estamos tratando de meter la embarcación marcha atrás queremos sacar el carnet b2 tenemos el b1 así que bueno estoy tratando de estacionar con el trail así que bueno le voy a ir mostrando y a él lo que logramos hasta el momento es muy muy poquito y también voy a pedir ayuda a la gente que me ve voy a mostrar el enganche para mí es eso que él se me corre para un lado y ya no hay forma de acomodarlo una vez que se inclinó no hay forma y para mí que tiene mucho que ver la parte del enganche bueno así que bueno le voy a agradecer que me lo comenten acá abajo si la persona que sabe y que me diga mira está mal esto está mal esto para que yo lo pueda acomodar y me sea mucho más fácil así que seguimos gente le voy a mostrar cómo está la parte del enganche este es el enganche que tengo hecho para mí como ya tiene un perno ahí tiene otro acá son dos movimientos lo que hace y para mí ese es el problema yo digo que puede ser eso si alguno sabe para mí si esto estaría fijo acá sería mucho más más fácil o también puede ser el tema de la bochita así que bueno si alguien lo sabe a eso ahora le voy a mostrar cómo más o menos estoy haciendo para que a ver si alguno me quiere dar un consejo bien Gracias. ¿Cuánto, hijo? Fíjate ahí nomás, ¿cuánto? No, no tienes. Digan lo que digan, soy mi todo, eso por toda mi carrería. Soy mi todo, eso por toda mi carrería. Soy mi todo, eso por toda mi carrería. Digan lo que digan, soy mi todo, eso por toda mi carrería. ¡Achín! ¡Achín! Digan lo que digan, soy mi todo, eso por toda mi carrería. Digan lo que digan, soy mi todo, eso por toda mi carrería. Y te metiste en mi corazón, así como si nada. Me metiste en mi alma, así como si nada. Bueno gente, como ven, ahí pudimos meterlos, ahí es en el tronco chico, y entre medio de estos pusimos ahí un manquito como para para encajarlo y lo que yo noto que haciendo movimientos porque estuve mirando unos tips en nuestros canales y lo que yo veo que haciendo un movimiento chico el auto se tendría que ir acomodando pero en este caso no tengo que hacer movimientos grandes como para lograr acomodar el auto es decir para mí puede llegar a ser ese juego que yo digo entonces igual si alguno me quiere colaborar y comentarme acá abajo se lo voy a agradecer se lo quería mostrar quería compartirle como este canal tiene acostumbrado a compartir todo lo que hacemos a ustedes a través del vídeo así que muchas gracias gente